Esta canción va a dedicar a Pamita Tacleto Ya no brillan las estrellas en mi cielo Ya la luna llora triste igual que yo Desde el día en que te fuiste vida mía La alegría que había en mí se terminó Y a las flores del jardín se marchitaron Ya los pájaros no cantan, se han callado De mis ojos brota el llanto y más no aguanto De mis ojos brota el llanto y más no aguanto Qué tristeza siento aquí en mi corazón Yo no sé qué voy a hacer si no regresa De tristeza moriré yo sin su amor Dime luna cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dile luna que regrese por favor Dile luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.